¡Yoinks! ¡Nooo! ¡El ruidito! ¡Salió volando! ¡Andre, somos millonarios! ¡Hola a todos! Ya sin ser, hoy estamos otra vez en Roblox En un nuevo camping Y hoy nos vamos a ir a robar El banco más grande de Roblox Y hoy estamos con Andre ¿Andre? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué haces ahí arriba con el gato? ¿Vos si haces ahí arriba con el gato? ¿Cómo se llama? Mi gato Rodolfo Te costó un poco decir el nombre de Rodolfo Vení para acá abajo Mirá, está Juli Hola Juli, pensé que ya no venías Viniste un poco Juli Y vamos a jugar este juego Del camping de Roblox Y hay algo muy especial ¡Miren eso! Con esa cara Es la cara de Breaking ¿Será el robo al banco de Breaking? Vamos a descubrirlo juntos Así que vamos a entrar a la casa Y a comenzar ¡No! ¡Mirá Andre! ¡Vamos a jugar con Pinocho! ¡Mirá la nariz que tiene Lars! ¡Oh! ¡Vos! ¡Ok! Escuchen El jefe tiene un gran trabajo para nosotros ¿Qué es su nariz? ¡Arre! ¡Eso es verdad! ¡Vamos a continuar! Ok El robo al gran banco de Roblox Se los dije ¡Nos desaparecieron! ¡Ahí venimos! ¡No! ¡Que chocamos! ¡Loco! ¿Quién está manejando? ¿Andrea está manejando vos? ¿Qué pasó? ¡Dale! No podemos chocarnos siempre que empezamos un camping ¡Oh! ¡El banco! Ya llegamos al banco ¿Pero qué hacemos? No sé robar un banco Bueno, digo sí Aquí hay dinero Aquí hay dinero ¡Oh! Voy, voy, voy Ok, ladrones ¡Escuchen! ¡Ey! Me robó el dinero El trabajo es estar adentro del banco hasta la noche Por ahora exploren el lugar Y esperen mientras Lars crea una distracción ¡Hola Lars! ¡Hola Lars! Está ahí Mirá Lars es gigante Tiene roto el pecho ¿Qué le pasó? Eh, ¿cómo voy a hacer eso jefe? No se preocupen Tengo el plan perfecto ¡Jejeje! Exploren hasta que llegue la distracción ¡Oh! Mirá una gaseosa Tengo una latita de Coca-Cola ¿Un queso? ¿Qué es eso? ¿Lo puedo agarrar? Ay, ¿cómo agarro eso? Acá dentro hay algo ¿Qué es? ¡Ah! ¡Dinero! Ahí dentro hay dinero No lo puedo agarrar Una llave Mirá la llave ¡Agarraron la llave! ¡Agarraron la llave! A ver qué más tenemos ¿Qué es la llave? No sé, alguien agarró una llave Mirá, ¿acá hay más dinero? ¿Acá hay más dinero? ¡Aquí era tarta! Podemos... ¡Sí! Tengo tarta Vení a ver ¿Querés tarta gratis? Total ya la robamos Acá dentro ¡Dinero! ¡Por fin! ¡Por fin un juego Donde se abren estas taquillas Y cosas adentro! Que en Breaking Siempre lo esperaba Para mí el creador De este juego dijo En Breaking Cerso siempre quiere abrir Las taquillas Y encontrar algo Y nunca hay nada A ver, ¿se podrá subir Allá arriba? Ay, no me están dejando Agarrar la tarta ¡No! ¿Dónde te sentaste? ¡Ya estoy casi listo, jefe! Ok, ladrones Quédense adentro Y estén preparados Ok Quería ver si ese cuadro Se podía traspasar Oh, mirá Que más taquillas No las había visto ¿Las abrieron ya? Nada Nada Y nada Obviamente que son ladrones Y se robaron todo ¡Mirá a Lars! ¡Hola, oficiales! Oh, miren a esta chica Pero se nota Que eres una chica ¿Pero qué? ¿Esa es una chica? Dice ¿Están seguros? Vamos a hablar con ella Oh, los guardias se van Y podemos entrar Por esa puerta, ¿no? Eh, sí Bueno ¡Guajajaja! Buen trabajo, Lars Es nuestra chance de entrar Rápido Entren en el lugar De guardar cosas Ok Mira, acá hay sala privada Y de este lado ¡Julie! Están tus primitos acá ¿Viste que Julie siempre nos acompaña? Aunque sea en alma y vida Che, loco Son todos re ladrones No me dejan agarrar nada de dinero ¡Agramos! Ahora tenemos que esperar hasta la noche Me gusta que se vaya moviendo la boca cuando habla ¿Viste? Es buenísimo Oh Un par de horas después ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a atracar el banco ¡Oh! ¿Teléfono? ¿Hola? Ah, no está la torta ¿Hola? No, esto es una gaseosa El teléfono está sonando ¿Pero qué? ¿Hay un teléfono acá o qué? Voy a atender ¿Hola? Ese teléfono que parece carpintero ¡Ey! Hola, atracadores Mi nombre es vos Hola, vos Bien Buen trabajo entrando Ahora necesito que encuentren su La forma de llegar hasta el elevador ¿Y por dónde vamos al elevador? Encuentra la manera de llegar al elevador También dejé algunas herramientas para que puedan agarrar Oye, esto ¡Ah! ¡Armas! ¿Estas son las herramientas? ¡Oh, mirá! ¡Tenemos unas barras! ¿Por qué se puede romper esto? ¿Qué, pegándole? Sí Vamos a romper la bóveda Ahí está ¡Tengan cuidado! ¡No se paren en las trampas! ¡Ay! Cuidado Cuidado ¡Oh! ¡Dinero! 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 ¡Oh! ¡Alguien cayó en una trampa! Pará, pará, pará Porque aquí hay taquillas para abrir ¿Qué es esto? ¡Pinza! Sí, puedo comer pizza ahora Tenemos más dinero Esta puerta no se abre ni de casualidad, ¿no? No No tiene pinta de que se abra Cuidado con las ratitas Me dieron ganas de pegarle a alguien Yo mejor me corro de Vicky Antes de que me pegue Con la barra en la cabeza Besa ¡El guardia! ¡Está durmiendo! Pero tiene una llave ¡Z, Z, 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 Z! ¿Qué fue eso? ¿Por qué están todos con tanta panza? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quieren pasar mientras estoy durmiendo? ¡Uh, se enojó! ¡No! Eso es jugar sucio Y me pone muy enojado ¡Oh, oh! ¡No, mirá los músculos que sacó! ¡Oh, oh! Tenemos que matarlo Dale No, no, no Pará, pará, pará Esperemos Porque capaz que en algún momento Hace un movimiento O se queda quieto Y ahí que le podemos pegar ¡Ah, mirá y le podemos pegar! ¡Me está sacando un montón de vidas! ¡Me está sacando un montón de vidas! Dejamos, dejamos Dejemos que nuestros lacayos lo maten Arre Y me voy a comer una pizza mientras ¡Eh, pixita! ¡Bien, lo noqueamos! Ahora es nuestra chance de pasar Le subo en el elevador Ok ¡Auch! Dice Dijo ¡Auch! Perdón, señor Teníamos que pasar No queríamos asesinarlo Igual no lo matamos Está durmiendo Nada más Se fue a mimir Ok Nos vamos al piso Número 2 ¡Oh! ¡Ay! Está en bucilarse ¿Cómo llegaron? ¡Bienvenidos al segundo piso! ¡Buen trabajo! ¿Pero cómo hicieron para llegar? La seguridad se pone Un poco más pesada Desde este punto ¡Oh, por Dios! Espero que sepamos Deshabilitar el sistema de seguridad Somos expertos en eso Mientras tanto Lars y yo Vamos a estar Poniendo Fuegos artificiales ¿Por qué los fuesos artificiales Me suenan a que son bombas? ¡Oh! ¡Me encantan los fuesos artificiales! ¡A mí también, Lars! ¡A mí también! ¡Vamos rápido! Esperen, esperen Esperen, eh Quiero volver atrás un segundo Porque vi que había Otra rejilla Quiero ver si es un secreto ¿Esta se puede romper? ¡Sí! ¡Se puede romper! A ver ¡Mira! ¡Una bóveda! ¡Andrea, volví por atrás! ¿O no? A ver No, porque creo que la voy a agarrar yo La estoy rompiendo Se abrió ¡Una coca! Y... ¡No! ¡No me saques el dinero! ¡Que te estoy mirando, Andrea! ¡Te estoy mirando! Vamos de vuelta a la sala Del sistema de seguridad De un mundo de Roblox A ver Cuidado que hay láseres ¡Uh! Acá había otra ¡Ah! ¡Había más! Bueno, yo pensé que La Taira era la única ¿Y acá? ¿Hay que bajar? Bajamos Ok, somos ladrones profesionales Podemos con esto Más sistemas de seguridad ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Que vengo pasando! Ahí está Acá también Se están romando todos, eh Al final los libros del canal Son todos ladrones A ver Pasamos por acá Y acá Tiene pinta que por acá adentro ¡Eh! 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 Esa bóveda Es una bóveda comunitaria ¡Ah! Otra coca para mí Esto no se abre, ¿no? No ¿Pasamos? ¡Uh! Eh, llegamos a la sala de seguridad ¿Dónde está? ¿Cuál es la sala? Vamos a... ¡Ah! ¡Abajo! Vamos a ocuparnos de esto rápidamente ¡Destruye todo! Ok, vamos a romper toda la seguridad del banco ¡Vamos! ¡Chao! ¡Uh! Se prendió fuego Estamos prendiendo fuego A las computadoras del establecimiento ¡Vamos! Rompemos acá los servidores También habrá que romperlos ¡Sí! Tenemos que romper todo ¡Ey! ¿Qué están haciendo con esas máquinas? ¡No! ¡La policía! ¡Andre y la policía! ¡Deténganse! ¡Eso es ilegal! ¡Que me están sacando vida! ¡Vamos a matarlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Me atacan! Vamos a pegarle a esto Bien Porque capaz que nos podemos escapar ¿Ya está todo roto? Sí ¿Y por dónde? No, pasan aquí dos ¿Dónde? ¡Ah! ¡Allá adentro! ¡En el costo de seguridad dice alerta! Voy, 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 voy Hay gente con muy poca vida allá, eh Esto hay que romperlo, ¿no? Me imagino que sí ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Los sistemas están destruidos! Ok Me creo que nos vamos para arriba ¡Vámonos rápido, Andrey! ¡No te quedes peleando! ¿Vamos a comer? Sube al elevador ahora ¡Pero vengan! ¡No se mueran, por favor! Encima ya me comí un montón de cosas Y me queda una latita nada más Menos mal porque tengo un poco de sed ¡Quedan diez segundos! ¡Corran! 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 Estamos en el tercer piso ¡Oh! ¡Policía! ¡Ay, pizza! Tenemos que robar la pizza ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! Eh, así que ¿cuál es el trato con los flamingos? Dice que... No lo sé Ellos están acá Esperamos a que vengan en el elevador Es mejor estar preparados para la pelea Ok, que si los esperábamos o les peleábamos ¡Ah, pero sacan un montón de vida! La pizza no la puedo agarrar ¡Dale! Sí, se puede ¿Se puede, se puede? ¡Ah, sí tengo pizza! Ok, ok, ok ¿Vamos? ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, pero hay que matarlos primero Porque nos van a matar Espera, espera Este guardia tiene poca vez ¡Eh! ¡Se desapareció! ¡Ahí está, 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 está! ¡Ah, ah, ah! ¡Mirá, vos lo estabas dejando trabado y yo lo maté! Bien, ¿podemos agarrar más pizzas? Sí, 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 sí ¡No! ¡No me dejes agarrar más! ¡Sólo puedes agarrar una! ¡Alta me estafa! Si me robaron todo el dinero antes Vamos Mirá, Andrea no pierde la oportunidad de agarrar dinero Busca el código para abrir la puerta Ok, vamos a romper esta A ver Busquemos pistas alrededor A ver acá adentro que hay Uh, trampas Trampa ¡Ay, casi caigo! Vamos Rompemos acá la bóveda Rompete, rompete, rompete Ahí está ¡No, no, 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 no! ¡Mi dinero! Bueno, no importa Me pude agarrar uno de los dos Subimos Y... Uh, alguien se cayó en una trampa ¿Más dinero? ¡Me gusta el dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! No sé, pero... ¿Es dinero gratis? ¿Acaso eso es una pregunta? Ok, parece que este lado no está el código Vamos a tener que romper más puertas, ¿eh? Bajamos ¡Ah, casi! ¡No, caí en una trampa! ¡Maldición! Listo Venimos por este lado ¿Y el código? ¡Ah! Hay que buscar un código escrito en algún lado ¡Acá está, mirá! 8, 2, 3, 7, 6 8, 2, 3, 7, 6 8, 2, 3, 7, 6 Vamos a poner 8, 2, 3, 7, 6 ¡Vamos! ¡Tengo el código! Uh, aquí tenemos que... Oh, pizza ¡Gracias! Ya me tenía un poquito de hambre Vamos a romper esta ventilación Rápido Ahí está Pasamos ¡Llave roja necesitamos! ¡El elevador está cerrado! Ok, tenemos que buscar la llave para poder abrirlo Tiene que haber alguna llave cerca Vamos Cuidado de no caer en la trampa Ok Dice Agarra la llave del techo ¿Qué techo? Va a haber que seguir subiendo Ah, hay que hacer un parkour aquí ¡Dale! ¡Ah! ¡Lo agarré! ¡Bien! ¡Tengo mil de dinero ya! Espero poder comprar algo Todo hay que hacer un parkour Ah, por allá Por aquí Voy, ¿eh? Voy que soy el mejor llegador de puto Roblox 2 Obi Ah, y encima frenaste a agarrar dinero Muy bien lo tuyo, ¿eh? Sí ¡Ah! ¡Lo ya vi! ¡Vamos, te gané! ¡Vino, vino, vino! ¡Dale! Pero yo estaba tratando de hacerle click No sabía que había que tocarlo ¡El elevador ya está abierto! No, 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 no ¡Qué mala que es! ¡Llegamos a la búbida! ¡Ah! Pero trajeron un par de fuegos artificiales estos muchachos ¡Ey! Estoy preparado Y los fuegos artificiales también están preparados Eh, ya están encendidos No deberían salir corriendo de ahí ¡Ey, ladrones! ¡Justo a tiempo! Eh, muévanse de ahí Que se van a morir explotados El show está a punto de comenzar ¡Deténganse ahí! ¡Oh, oh! ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién dijo eso? ¿El duque Tubush-Sahash? ¿Será? Tengo miedo de quién va a salir de ahí ¡Oh! Salve la puerta ¿Quién es? ¡No! ¡Soy yo! ¡El daño del establecimiento! ¡El duque Tubush-Sahash! Dice Si quieres meterse dentro de esta búbida Tendrán que pasar sobre mi cadáver ¡Tendrán que pasar sobre mí! Bueno, casi ¡Tiene brazos giratorios! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me persigue! ¡Me persigue, me persigue, me persigue! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Para, ve a poner la barra! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Para! Cuando deje girar seguramente va a estar mareado Si es como breaking esto ¡No! ¡No se mareó! ¡Dale! Tomá, duque ¡Ah, ah, ah! No, 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 no Tenemos que hacer algo Ok, hay que esperar que estén hablando ¡Ejejeje! ¡Aquí duque! ¡Agarra esto! ¡Ah, le va a tirar con los fósos artificiales! ¡Puedo ayudar también! ¡Toma esta banana! ¡No, no, no! ¡Pero, ah! ¡A las bombas nos quedan a nosotros! ¡No a él! ¡Ah! ¡Y le tiró una banana! ¡Ah, ah, mirá! ¡Qué se cayó! ¡Eh, eh! ¡El duque se cayó con la banana! ¡Ah! ¡Las bombas no nos sirven de nada a nosotros! Lo único que nos sirve es que se caigan las bananas Ok, cuidado, 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 cuidado ¿Bomba? Tenemos que hacer que nos persigue y que caigan las bananas, ¿no? ¿Las bombas les sacan vida? ¡No, no, no, no! ¡Aquí hay una banana! ¡Vení duque! ¡Vení duque! ¡Vení para acá! ¡Bien! Se rompió todo el comedor, todos los dientes Cuidado con eso, ¿qué es eso? Ah, pegó en el piso algo así, ¿no? Cuidado ¡Ah, está hablando! ¿Qué dijo? No lo haré yo leer por la cabeza No sé Ok, otra banana, por favor ¡Otra banana, por favor! ¡Acá en las bolsas! ¡Ah, la banana! Le cayó justo a él Cuidado, cuidado, que eso saca vida Bien ¡Necesitamos más bananas por acá abajo, por favor! ¡No le piquen, no le piquen! ¿Qué está haciendo? ¿What? ¿Está haciendo ejercicio? ¡Está cuidando! ¡Está haciendo ejercicio de repente! ¡Quiere salir volando como una paloma! ¡Ah, para ahí, estamos sacando vida! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Se le cayó la banana encima! ¡Ah, ah, 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 ah! Necesito tomar algo ¡Ah, una coca, por favor! Tengo mucha sed ¡Ah, un poquito más! Cuidado Bien ¡Ah, que la gaseosa no se gasta una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Está haciendo ejercicio! ¡Es un hombre bastante fitness este señor! ¡Se cayó el piso! ¡Dale! ¡Se murió! ¡Aprovecha el bug! ¡Ah, ah! ¡No aproveches el bug! ¡Cuidado, que te pega! ¿Hay otra gaseosa? Me quedé sin bebida ya Vamos, saltamos Dale, por favor Necesitamos más bananas Bien ¡Bombas! ¡Bombas! ¿Qué dice ahí? ¡Ah! ¡Tengo poca vida! ¡No! ¡Alejate! ¡No te mueras! ¡Está haciendo ejercicio de vuelta! ¡Mirá! Vamos a pegarlo Son tres ¡No, no, no, no! ¡Uno se le fue! Para que venga casi la banana ¡Pff! ¡Se cayó el piso otra vez! ¿Por qué se cae? ¡No sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está tratando de volar! ¡Está aprendiendo nuevos poderes! ¡Cada vez se hace más inteligencia! ¡No! ¡Pero tráiganlo a la banana! ¡A la banana! ¡No! ¡A la banana! ¡No! No, porque se lo están yendo por el otro lado ¡Ahí está! ¡Se cayó! ¡Le queda 620 de vida nada más! ¡Una banana más necesitamos! No, para no te acerques Porque va a explotar la bomba ¡Ahí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Alejense! 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 ¡Banana! ¡Banana, por favor! ¡La última banana! ¡Sí! ¡Le quedó uno de vida! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Le quedó justo en uno de vida Y le pedí el último golpecito! ¿Y ahora? ¡Basta! ¡Oh! Se enojó el duque ¿Qué pasó, duque? ¡Estoy tan cansado de esto! No te veo cansado Estabas haciendo ejercicio ¡Es tiempo de que me vuelva! ¡Serio! ¡No! ¡Tenemos que seguir peleando! ¿Qué fue ese sonido? ¿Van a explotar los fuegos artificiales? ¡La fiesta se terminó! ¡Cúbranse! ¡Yoinks! ¡No! ¡El ruidito! ¡Salió volando! ¡Andrés! ¡Somos millonarios! ¡Somos millonarios! ¡Viene el vault! ¡Eso es lo que yo hago! ¡Lo llamo tics a tiempo! ¿Qué? Porque son tics la moneda Antes de Roblox ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien dicho, jefe! Bueno ¿Y ahora? ¿Podemos ir a agarrar el dinero? ¿Puedo subir, por favor? ¿What? ¡Ah! ¡Las cajas! ¡Sí! ¿Será el quien más se puede agarrar? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Me encanta el dinero! ¡No, que lo vine! ¡No, toquen lo vine sin querer! ¡Robé un banco! ¡Me pude robar re poco dinero! ¡Al final no vale! ¡Chicos! La verdad que este juego me encantó Si quieren que juguemos los próximos finales Tienen que dejar todos muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! Go crazy Berserker Yeah Shoot'em Yeah Change the station But the new shit's on Yeah 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 Yeah